Hola a todos y bienvenidos a mi canal, bueno, hoy vamos a jugar a un juego que se llama Whisper Challenge que consta de que tú te pones una auriculara con la música a todo volumen yo en este caso tengo aquí el ordenador y ella tiene su móvil, nada, vamos a poner la auriculara y vamos a intentar mantener una conversación o decirnos frases y tenemos que entendernos leyéndonos los labios porque vamos a tener esto a toda voz así que espero que os ríais mucho porque me hemos pegado muchas voces y nada, vamos a empezar Hola, María, María, ¿qué haces? Te escucho Ayer tu madre hizo una comida brutal Allá tu madre hizo una comida brutal ¿Cómo lo sabes? ¿Qué? ¿Cómo lo sé? Él me está escuchando Pues dale, va Está tope Pues te hablo más bajo Sí, vale Ayer Me dormí pronto Me dormí pronto Yo, tú no Tú te dormiste pronto Me estás escuchando Sí ¿Por qué? Porque leo los labios Ya De mayor quiero vivir en Londres De mayor quiere vivir en Londres No me cantes De mayor quiero vivir en Londres De mayor quiero vivir en Londres Macarrones Macarrones con queso Macarrones con queso Macarrones con queso No podemos jugar de hoy Voy yo, a ver Voy yo, a ver Sí, porque yo soy nula Vale ¿Sabes? Venga Espera Bueno, sí, yo además Tú Yo Tú Y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Su, su Su, su Tú y yo No puedo Tú Y yo Tú y yo Tú Yo Tú 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 Y yo Contigo Y yo Y yo Tú 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 y yo 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 No, tú Y yo 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 Es que no me entero No me salió Sí, tú y yo No te has quitado eso Vale, es que antes no escucho ni lo que te digo yo No te escucho la mierda Vale Tú y yo Tú y yo De mayores De mayores Nos vamos Nos vamos Sigue, sigue Ah Nos vamos a Hacer Tú y yo De mayores Tú y yo De mayores Nos vamos a hacer puente Nos vamos Puente Te estás enterando Te estás enterando Te estás enterando Que si te estás enterando Te estás enterando Que si me he enterado Vale Puente Puente Entiendo puta Puta no Puta puta no Puente Cambia de frase Puente Carabal Sigue Carabal Mi nombre es Mi nombre es Más Mi nombre es Mar Mañana es tu cumpleaños Mi nombre es Mar 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 Es Mar 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 Quiero llamar Estamos aquí y no encuentro el malo en suerte Quiero llamar a mi hijo Brad Eres un exagerado Soy una exagerada Estoy gritando Para, que se ha acabado Quiero tener dos niños Quiero tener dos niños ¿Quieres tener dos niños? No, dos niños Tu madre hace una comida riquísima Tu madre hace una comida riquísima Mi madre que hace una comida riquísima Eres un hijo Eres un hijo Que soy muy guapa Quiero un jardín Scott en mi vida Tu vida Quiero un jardín Scott en mi vida ¿Quieres un... Un de estos que te gustan en tu vida? ¿Pero quién? Pues dímelo Se lo he dicho Pero no me he enterado Quiero un jardín Scott en mi vida Harry ¡Hardín! 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 ¿Qué? En tu vida ¿Qué quieres un jardinesco? En tu vida Dime mis cuatro clases ¿Que te diga qué? Mis cuatro clases Tus... Sí Harry Styles Luis... No me acuerdo Luis... 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 Pantr... Pa... Pa... Empieza por Pa Panshuns... Padritsky 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 Padrits Madris Luis Padritsch Padritson Padritsch Padr... Padrits... Luis... Luis... Harry... Brad Simson El vecino... Spiderman ¿Cómo se llama? Eh... Te lo dije ayer, se me ha olvidado Tom Holland Eh... Tom Holland Y mis croases... 5... Crases... Crases... 2... Yes... Naya Horan... James... ¿Qué James? El cantante... No, ese no... Me gustan sus canciones... Espera... Espera... Nadal... Me cago en todo... Ese no me gusta... Nadal... James... James... Delevan... Corretí uno... Eh... Asensio... No... Estos cacas son una mierda... Nada... James... Asensio... Dos... Dos... Ya son... ¿Harry? No... ¿Qué Harry? ¿Es un cantante? ¿Es un cantante? ¿James? Es que no sé ni cuál es el nombre... No, no me lo sé... Piensa en el otro vídeo... ¿Qué hicimos? Piensa... En el otro vídeo que hicimos... Dase... Talán... No, María... En el otro vídeo que hicimos... José María... No, María... Más gente que diga... Uh... Dímelo... Háblalo... Vale... María... ¿Qué María? Que lo diga... Vale, voy... Longtringham... Longtringham... Me estás mintiendo... No... ¿Es un actor? Sí... Sí... El de... Leal... El cuatro... Ese... Vale... ¿Y ahora cuál me queda? Otro... Uno... ¿Uno qué? Me queda un crash... Un crash... ¿Y es cantante? Eh... Bueno... ¿Bueno qué significa? Sí... Sí... ¿Qué canta? Canciones... Canciones... Sí... Tócate... Eh... El joven... Hombre... De Úbeda... No... Cariño... No... Yo quisiera... Yo... Vale... El moreno... A rato... Gracioso... A rato... A rato... Melendi... No... Melendi no... Ay... Se pega... No... Esos te gustan... Espera... Me estoy diciendo... Como cantante... Me estoy diciendo por velo de oído... ¿Un crash? ¿Un crash? ¿Un crash? ¿Un crash? Vale... Espérate... Pues no... No... Nunca... Never... 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 No tengo ni zorra de a... Ni yo tampoco... Tú tampoco... Ni yo tampoco... No sé... ¿Te atendré qué tan es? ¿Quién es? Yo qué sé... Tú te lo crees quién es... Pues habrá alguno más... Pero es que no me acuerdo... ¿Entonces para que me lías? Pues tú qué lías... Y bueno chicas... Hasta aquí el vídeo de hoy... Espero que hayáis reído... Las voces que hemos pegado... Lo gracioso es que no estamos solas... Que tú no puedes hacer un tío... Y en el otro salón... Y en el vecino... Y en el vecino de arriba... Espero estar en el cambio... Llevan las bollas... Que mi tía... O looks... Salga... En el canal... Y ya... Nos vemos en el carro... Un momento... Chao...